Y cuando han entrado de esos países era brutal, o sea, he tenido que autorizar a varias amigas para que estén de administradoras también conmigo y de borrar comentarios y bloquear gente, pero pegarnos horas, ¿eh? Y llegar la noche y claro, como allí, cuando aquí es de noche y es de día, cuando te levantabas a encontrarte miles y miles de comentarios, de privados, de correos... ¿De verdad? Brutal. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la Podcast de Llewellyn. Bienvenida al Podcast de Llewellyn. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Pilar, bienvenida a Junto al Fuego. Muchísimas gracias por traernos aquí a Talavera. Y nada, pues un poco que nos cuentes quién eres, cómo has llegado hasta aquí, sobre todo que, oye, espectacular. Todo lo que haces. Y, bueno, sí, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Pilar? Bueno, pues en primer lugar yo quiero daros las gracias por haber contado conmigo. Como te decía ayer cuando hablamos, para mí siempre es un placer y un honor cuando alguien se acuerda de mí o cuenta conmigo para hacer cualquier actividad o por cualquier colaboración o lo que sea, pues siempre me hace una especial ilusión porque me indica que algo estamos haciendo. Hombre, lo haces muy bien. Bueno, pues Pilar nació hace 31 años en un pueblecito de Toledo que se llamaba Valdeverdeja, que es un pueblo que tiene 700 habitantes. Entonces ahí fue cuando, bueno, pues empecé a desarrollarme como mujer, lógicamente. Y nací en el seno de una familia que era cazadora y amante del campo. Entonces eso hizo que mi relación con el mundo cinegético fuera muy estrecho desde que era pequeña, pero a la vez también mi relación con el campo porque siempre he tenido caballos. Cuando tenía 10 años, una cosa así, mi padre me compró un rebaño de 10 ovejas. Entonces para mí, pues eso, ir a ver mis ovejas todos los días. Tenía un caballo que se llamaba Abavieca y, vamos, el caballo ha sido el mejor caballo que yo he tenido en mi vida y que voy a tener porque era un animal excepcional, era muy bueno, muy, muy bueno. O sea, bueno, hasta el punto de que yo a lo mejor llegaba, le sirvaba el caballo, venía, me subía en él sin montura y sin absolutamente nada, obviamente sin que mi madre lo supiese. Y me iba a comer hijos con el caballo, cosas así que a cualquiera que se lo cuente no se lo cree. Y entonces, bueno, pues pasaron los años, fue todo evolucionando, me fui a Madrid a estudiar, soy enfermera. Eso te quería preguntar. Y, bueno, pues a partir de ahí, a partir de que empecé a ser mayor, empecé también a hacer uso de las armas de fuego. No, porque yo cuando era pequeña iba con mi padre de caza, iba de caza con mis perros, pero no utilizaba armas de fuego hasta que ya no fui un poquito más mayor, hasta que no cumplí la mayoría de edad. Mi padre ni me permitió manejar armas de fuego con anterioridad, ni me permitía sacarme la licencia, ni el permiso de armas. Y luego ya, pues a partir de que fui mayor, empecé a desarrollar. Porque empezaste a cazar con reala, eres realera. Sí, yo, mi origen en el mundo de la caza es con mis perros. De hecho, todo el mundo que me conoce es por mi reala, que de hecho se llama reala dibe, porque mi padre empezó a cazar, mi tío Diony también empezó con el tema de la carne de caza. Entonces, pues fue como una unión ahí, ¿no? Entonces se llama dibe por eso. Y bueno, mi padre toda la vida ha tenido perros. Quizás un par de años antes de que yo naciese, él empezó a tener reala. Que los orígenes igual de la reala de mi padre son muy curiosos, porque ellos al principio pues tenían perros que les iban dando y a medida que fue pasando el tiempo, compraban realas enteras, se quedaban con los perros que les gustaba y los otros los vendían. Qué bueno. Y entonces, bueno, ahora tengo una reala de perros naveños, que es un perro autóctono de Extremadura. Están luchando porque se consigue hacer raza. Pero de momento no lo es. Y bueno, esa es mi gran pasión. A mí me encantan los perros. Entonces, a partir de ahí yo empecé a cazar. Iba con mi padre a monterías, pues las que había mucha densidad de animales y que eran fáciles de andar porque al final era una niña. Y cuando finalicé mis estudios, la carrera, pues ahí fue cuando empecé a hacerlo de una manera más habitual. Ahí fue cuando yo empecé a ir prácticamente todos los fines de semana con mi padre. Empecé a ir, bueno, antes de terminar la carrera ya iba con Raúl a algún puesto de montería. Entonces, bueno, pues fue como un poco más que ya fue como mi consolidación como cazadora. Aunque previamente hubiese abatido animales, los hubiese rematado, pero realmente cuando fui más autónoma y empecé a hacerlo por mi cuenta, fue a partir de que ya terminé mis estudios y pues empecé a ser más adulta. ¿Y cómo llevas la parte de...? Porque enfermera es un trabajo, primero, te das prácticamente a la sociedad completamente, vives por ello. ¿Y cómo relacionas bien? Porque tú tienes un perfil tremendamente influyente. O sea, eres de las pro-staff de caza españolas con más seguidores, que te conoce todo el mundo. Me decías el otro día, pues que yo voy por Talavera. Igual en una ciudad tan grande, pues como no hay tanta caza, pues no. Pero en una ciudad como Talavera, que se caza mucho, yo voy a un gimnasio o voy a salgo y es que me conocen, entonces tengo que cuidarlo. Entonces, ¿cómo llevas el juntar tu vida profesional con una vida tan intensa de caza, de campo? Bueno, me considero una persona bastante organizada. De hecho, hay veces que tanta organización puede llegar a saturar, ¿no? Pero procuro siempre tener mi día a día todo muy organizado, todo muy estructurado y no salirme de lo que tengo planeado para que todo eso no se me caiga. Obviamente, necesito trabajar para vivir y soy enfermera porque me encanta mi profesión. Aunque yo en un principio iba a ser veterinario, o sea, siempre toda mi vida he querido ser veterinaria y en el último momento cambié de idea. ¿Por qué? Pues porque mi madre no estaba muy de acuerdo con que fuese veterinaria. Porque, claro, ella ya se imaginaba a mi persona en el campo rodeada de vacas, yendo a monterías, que alguna vaca me iba a hacer algo. Y es cierto que es un trabajo tremendamente duro, porque tengo muchos amigos que son veterinarios y trabajan una barbaridad. Y entonces ella me decía, porque las ciencias de la salud siempre me han atraído muchísimo. Entonces ella me decía, ¿y por qué no haces enfermería? Que también es un trabajo muy bonito, ayuda. Y entonces, pues al final, en el último momento, cambié de profesión y a medida que fui estudiando, pues me fui enamorando de esta profesión que tengo. Y bueno, pues primero tengo que, o sea, soy enfermera, he estudiado para ello, me he preparado para ello, y tengo muy claro que no voy a dejar mi trabajo como enfermera. Y entonces el mundo de la caza a mí me apetecía, no sé, como tener una visión diferente. Entonces, finalizado mi estudio, fue cuando empecé a publicar, pero publicar en mi perfil de Facebook personal, ¿no? Intentaba cuidar un poquito más las fotos, subir textos más bonitos, y poco a poco, pues la gente empezó a seguirme, pero ha sido algo como muy progresivo. O sea, ha sido algo que poco a poco ha ido adentrándose en mi vida, entonces yo he ido moldando mi vida para poder complementar todo. Porque al final tú has estado, has vivido mucho la evolución de las redes, que como yo, os entiendo que has tenido Twenty, el Messenger, Facebook, que es con lo que es las tres con los que empezamos todos. Todo, y Twitter, hubo una época que también Twitter, casi todo el mundo tenía muchísimo. O sea, y por ejemplo, teniendo en cuenta lo de Twenty, ¿en Twenty tú ya subías temas de caza? Sí, en Twenty, claro, yo era una adolescente, pero yo no recuerdo que en Twenty nadie se metiese conmigo por subir algunas fotos de caza. O sea, yo recuerdo que iba con mi padre y subías algunas fotos. Y claro, también es cierto que era privado y que solamente tenían... ¿Tú eran tus amigos? Claro, eran mis amigos y al final, pues ellos han estado acostumbrados siempre a que yo vaya de caza y por aquí es algo como muy habitual y todo el mundo conoce a alguien que cace. Entonces, yo no recuerdo que en Twenty nadie se metiese conmigo. Y en Facebook, cuando era súper privado y era mi gente, tampoco se metía nadie conmigo. O sea, lo de meterse conmigo, lo de insultarme, cosas así, vino con el paso del tiempo cuando estaba abierto y quizás la gente que yo he ido conociendo, que ha podido ser más sensible, se ha ido haciendo más sensible con el paso de los años. Porque hace diez o doce años la gente no tenía la piel tan fina como ahora mismo. Eso desde luego. Entonces, ha sido lo mismo, ha sido algo como muy progresivo. Y tú te metiste, o sea, teniendo en cuenta, empezamos con Facebook, empiezas a subir, empiezas a cuidar las fotos, empiezas a ganar un poquito más de seguidores, pero entiendo, es Facebook y luego viene Instagram. O sea, la gente, la gran mayoría ahora te conocen sobre todo por Insta. Sí. ¿Y cómo das el salto? Claro, pues yo tenía un perfil de Instagram, pues normal, como tienes con tus amistades, con tus amigas. Que a día de hoy, digo, tendría que haber hecho un Instagram para esto. Específico. Sí, y tener uno mío personal, pues para mis cosas, ¿no? Ayer me dijiste que hubieras pensado en ponerte otro nombre incluso. Sí, sí, me hubiese quizás puesto otro nombre. Porque así la gente podría diferenciar de quién es Pilar, de quién es Pilar Montero. Porque muchas veces que la gente es como que por una foto te juzga o hace un juicio de valor que realmente no es cierto, simplemente es la apariencia que tú puedes mostrar en esa foto, el estado de ánimo con el que tú estás mirando esa foto y la intencionalidad de lo mismo. Eso es. Entonces, bueno, sí lo hubiese hecho. Y también tendría que haber hecho otro perfil. Entonces, yo tenía mi perfil normal de cuando vas con tus amigas, cuando vas a cenar, a comer, que subes cualquier cosa. Entonces, yo empecé con Facebook, que empecé con mi Facebook personal. Y llegó un momento que Facebook me dijo que no podía añadir más amigos. Entonces, me vi obligada a hacer una página de Facebook. Entonces, es como que toda esa gente se trasladó a la página de Facebook. Y la verdad que, o sea, a mí Facebook siempre me ha funcionado bastante bien. Lo que pasa es que el público de Facebook quizás es un público más maduro, es un público mucho más crítico, es un público que a lo mejor no es que no entienda de redes sociales, sino que a lo mejor no comprende tanto cómo funciona el marketing o cómo funciona el que tú tengas que publicar tanto. Entonces, pues si no vas de caza, ¿por qué te haces una foto? Si no abates un animal, ¿por qué te haces una foto? Entonces, es un público que tengo que cuidar más lo que subo, explicarlo más y tener un poquito más de tacto. Sin embargo, el público que tengo en Instagram, que Instagram fue como dos años posterior a Facebook, pues es un público más joven, es un público que quiere saber más, es un público que tiene un engagement como muy grande porque realmente quieren saber todo lo que haces. Incluso hay veces que tengo que frenar un poquito y decir, no puedes mostrar todo, tienes que ser un poco más hermética porque, claro, me pongo a hablar y yo digo lo que pienso y lo digo con total sinceridad. Entonces, bueno, es como que hay veces que digo, ten un poco de cuidado, ¿no? Pero es un público muy diferente y es un público que no es que admita todo, pero que sí que quizás me permite tener una mayor libertad para decir, pues sube esta foto porque me gusta. ¿Y eres capaz de interactuar con todos? ¿O lo intentas por lo menos? Sí, lo intento. Intento interactuar con la gente, de hecho, todas las semanas hago como una ronda de preguntas porque hay muchas veces que me intentan mandar mensajes directos o no llegan o me mandan correos y la comunicación, el feedback que tenemos es como mucho más complicado. Entonces, hago como una ronda de preguntas y siempre las respondo todas las semanas y ellos ya saben que todas las semanas tienen su día de preguntas para lo que me quieran preguntar y las voy respondiendo. Entonces, de esa manera, pues es algo como más dinámico y ellos me dicen un poco, pues, o veo yo en qué tienen más interés o en qué tienen más dudas o en qué necesitan más ayuda. Entonces, pues yo en lo que pueda, pues, se lo digo, les contesto, que siempre les digo, yo no siento cátedra con lo que hago. Es decir, no quiere decir que la última adquisición que he tenido, que ha sido una repetidora de vereta, eso sea lo que tienen que comprar. Claro, no, no, o sea, os estoy diciendo que a mí esto me gusta, que yo lo he utilizado, que a mí me ha funcionado y que esto es lo que sé. No quiere decir que otras opciones no sean válidas, ¿no? Es que, al final, no solamente eres el perfil que tienes, sino la experiencia, porque, ¿cuánto tiempo llevas cazando? Claro, cazando llevo muchos años, pero, o sea, a fuego, llevo ocho años, por lo menos. Ocho años, ocho años prácticamente yéndote, porque, por lo que hablamos ayer, estás yéndote prácticas de todos los fines de semana a cazar o a tirar. Sí, sí, claro, o sea, yo, por ejemplo, cazar cazo todos los fines de semana, casi todos. En verano a lo mejor hay alguno que te salta o si tengo que trabajar porque tengo guardia, pues, no puedo hacerlo como quiero, pero, o sea, mínimo, o sea, ya no te voy a decir todos los fines de semana, pero mínimo todas las semanas yo cazo o salgo al campo, siempre. ¿Y tiras? ¿Tiras al plato? Tiro al plato, pero lo mismo, es que, mira, llevo, ¿cuánto llevo para quedar con Jaime? De Desma, es un chico de Madrid que da clases de tiro y a mí me ha venido súper bien. Y llevo para intentar poder concertar con él una cita, pues, no sé el tiempo que llevo, pero es algo que me gusta, que me ayuda, él me ayuda muchísimo y me da, pues, muchísimas técnicas. Pues, yo no sé, porque es lo que te decía ayer, al final yo he ido aprendiendo, pues, de manera autodidacta y con la gente de mi alrededor, que sabe más que yo, pues, que me ha ido diciendo, pues, esto sí, pues, esto no. Y así es como he ido aprendiendo. Entonces, Jaime, que es un profesional que sabe enseñar, pues, la verdad que me ha ayudado bastante y me gusta tirar al plato, pero, claro, tengo que sacar tiempo para poder hacerlo. Hombre, complicado. Y teniendo en cuenta la experiencia, el ir, la pasión que vemos que tienes, que nos muestras, por todo en redes, ¿qué es para ti la caza? Para mí la caza ahora mismo es una forma de vida, es como mi modo de desconexión, no sé. Yo ahora mismo no concibo mi vida sin ir de caza. Pero ya no solamente sin ir de caza con un arma o ir a batir un corzo, un ciervo. O sea, para mí el hecho de caza significa perro. Entonces, para mí, mis perros son una parte primordial de mi vida y, o sea, para mí salir a cazar con ellos, el orgullo que yo siento cada vez que ellos salen del carro, que les escucho, es algo que cuesta mucho trabajo explicar con palabras porque realmente lo tienes que sentir. Al final eso ha sido un legado que mi padre a mí me ha sabido transmitir, que yo lo he sabido interpretar y valorar y es algo que ahora mismo no concibo mi vida sin ello. ¿Y por qué cazas? Porque me gusta. Simple y llanamente. Sí, yo cazo también. A mí me gusta cazar. Es algo como muy instintivo. Yo soy un ser bastante, no sé cómo decirte. ¿Primario? Sí, totalmente. Soy un ser bastante primario, entonces a mí me encanta. Yo digo que soy muy guay. Y sí, soy quizá, aunque físicamente la gente no lo interpreta así, soy como muy salvaje y a mí me encanta. O sea, el año pasado, en la última cacería en la que estuve, había una densidad de cochino brutal. Y como te dije ayer también, pues entreno bastante y hago bastante el burro. Entonces, si me ves, esta zona tiene, nosotros lo llamamos canchos, tiene muchísimas piedras bastante grandes que son granitos. Entonces, si me ves saltando al suelo, literal, fue precioso. O sea, yo veía a los perros, cogía, atravesaba, saltaba, íbalo, remataba. Sí, claro que es como decir, esto de dónde ha salido. Pero si es que es brutal. Pero si ese instinto primitivo que todos tenemos, que todos tenemos, por desgraciadamente, quizás la gente de la ciudad no participe de la vida del campo como deberían, pues al final es una manera que tenemos de enseñárselo, pero ese instinto puro cuando estás aquí en el campo, lo ves, la interpretación de la naturaleza, al final los cazadores tenemos eso. Es el mirar, el comprender, el interpretar para... Oye, lo que dices tú, ¿qué sensación te está dando el perro cuando se pone tenso? Y tú empiezas casi te pones igual de motivada que él diciendo... Sí, no, no, es que es esto y tal. Mira, hace dos años falleció un perro que, igual que el caballo te he dicho, que no se me va a olvidar jamás, martillo ha sido una parte principal y primordial en mi vida como cazadora y cuando martillo latía, temblaba todo, o sea, es que no te lo puedo imaginar, tenía un latido que era súper ronco, era característico... El latido es ladrido, ¿no? Sí. O sea, era brutal, o sea, es que estuviese donde estuviese es que se le escuchaba y veías como todos los perros, o sea, fueran de mi reala o no, volaban a donde él estuviese, porque donde él estuviese sabían que ahí es donde estaba la guerra. Qué bueno. Era brutal, o sea, ese perro era brutal. Sus hijos son muy buenos, y yo no sé si es que soy una romántica de martillo, pero es... Y es que era un líder nato, o sea, era el líder de mi reala, pero con una diferencia muy grande. Él era el perro más grande de todos. Jamás se peleó con ninguno. Y yo tengo un carro muy grande, pero él llegaba al carro, se tumbaba, y los demás que se pusiesen donde podían, porque ese era su sitio. Un alfa. Sí, sí, era un alfa, pero brutal, o sea, era total. Total, total. ¿Y cómo ayudamos a que la reala tenga el valor que tenga? ¿Cómo les ayudamos a cambiar? ¿Qué tienen que hacer? Tú, como realera, ¿qué les dirías? Pues yo lo primero que creo que tienen que hacer es creérselo. Creerse que es el motor principal de una modalidad de caza única en toda Europa, que es la montería tradicional española. Entonces, lo primero que hay que hacer es creérmelo. Pensar un poco como si tuvieses una pequeña empresa y no quizá tanto con el corazón. Entonces, a partir de ahí, también creo que las nuevas generaciones van a dar un vuelco, porque hay mucha gente joven que quiere tener reala y ya el modo de tener reala es diferente. O sea, ya raro es que no tiene collares GPS para que los perros no se pierdan o por lo menos evitar que eso suceda. El intentar que si un animal sufre una herida acudiera automáticamente a un veterinario. Entonces, todo eso hace que esas falacias y que esas barbaridades que se han dicho en torno al mundo de la reala se vayan recuperando, pero a la vez vas a exigir al orgánico, a la persona que te contrata, que como tú a tus perros le necesitas dar un mayor valor y necesitas darle unos cuidados, necesitas también que se te valore económicamente. Obviamente. Y que se te valore el trato y que se valore absolutamente todo. Entonces, creo que con el paso del tiempo no quedará más remedio que valorar a esa gente que hace un esfuerzo y que hace un trabajo porque esa montería tradicional española se siga manteniendo. La reala creo que hasta ahora considera en Extremadura, desde luego, ese patrimonio. Sí. Y conseguir que un elemento tan fundamental de la caza como es el perro y más en este tipo de modalidad sea patrimonio, parece brutal que hayamos llegado a conseguir. Es brutal, o sea, es un paso muy importante, pero, repito, tienen que ser los propios realeros los que se crean lo que realmente valen. A ver si les podemos echar una mano, algo gordo. Le decimos, además, hay un par de cositas que luego te tengo que comentar que aún no pueden salir. Así que, cambiando un poquito de tercio y siguiendo hablando de la caza, te vemos completamente yéndote a cazar al monte, vemos que eres apasionada, pero me gustaría saber exactamente cuál es la modalidad que más te gusta o que más practicas. lógicamente, la que más me gusta son los perros, la montería con los guerreros, pero el rececho del corzo y del rebeco también me gusta muchísimo. ¿Del rebeco? Sí. Los corzos intento no fallar ningún año desde que empecé a cazar corzos. Me parece una caza espectacular. El corzo es un animal que hay que conocerlo para poder darle caza y que todos los años me enseña algo. Este año estuve en un rececho en Guadalajara y vi una cosa que no he visto en mi vida. Vi a una corza sentarse como un perrito. ¿Sí? Yo eso no había visto jamás. ¿De verdad? Te lo prometo. Jamás. Yo dije, ¿qué hace la corza? La corza sentada como un perrito y eso no había visto jamás. Jamás lo había visto. Y todos los años aprendes algo. Y el rebeco, estuve el año pasado cazando un rebeco y el anterior estuve acompañando a Raúl y me parece espectacular. O sea, es que aunque no caces, solamente por ir y ver esos paisajes yo estuve en el Pirineo Catalán. Me parece una zona espectacular. Me encanta cazar. Y a José María Losa, que es siempre con el que voy, le digo siempre que me tiene que tocar a mí para ir a cazar. ¿Y el corzo? Porque yo creo que es el vicio que ahora nos han entrado todos los cazadores. Es curioso. Depende además mucho cuando vayas. ¿Cuándo te gusta cazarlo? Bueno, creo que la época top es al inicio de temporada pero yo siempre tengo frío. Entonces hace mucho frío, entonces eso hace que esté todo el día tiritando y por más ropa que me ponga siempre tengo frío, entonces prefiero ir a cazarlo a finales de abril. A finales de abril. O sea, con principios de celo, ¿no? No, el celo empieza en julio. En julio. O sea, abril que es junio, o sea, el inicio de la seca. Es al inicio de temporada pero al final del mes del primer mes. Al final del primer mes de la temporada. ¿Y por ahora que has cazado todo España o te has ido a Francia a cazar algo? No, todo en España. Todo en España. O sea, corzos no he cazado fuera de España. Han sido todos aquí. Todo aquí. Bueno, pues ahí habrá que buscar alguna. Esto, Frank, que nos escuche, habrá que ir a pegarle la puerta para que nos ayude. Pues luego también has hecho bastante caza internacional, ¿no? Bueno, bastante. Podría haber hecho mucho más. He estado en Sudáfrica cazando, que lo mismo volveré porque me pareció un espectáculo. Me encantó. De hecho, yo le decía al dueño de la finca, le decía, a mí no me importaría venirme aquí un tiempo a vivir, a estar con vosotros, a conocer la cultura, porque a mí me pareció increíble. Estuvimos con ellos en la iglesia, comiendo con ellos, con sus amigos. O sea, me pareció algo fascinante. Porque a mí me encanta viajar. Y en Italia voy todos los años a cazar con ellos, por lo menos una vez. Por lo menos una vez. Qué bueno. Lo que pasa es que en Italia cazo, caza menor. Bueno, miento, el año pasado cacé un gamo negro. ¿Un gamo negro? Qué bonito. Y teniendo cuenta, vale, caza, pero luego hay un tema que creo que tenemos que tratar, que es el impacto que tienes en las redes, todo este tema de la caza, mezclado con, bueno, al final, bueno, ayer me dijiste, creo que te habían baneado en Instagram y que ahora no comparten tus... Sí. Pero eso, ¿por qué? Pues hoy me he estado leyendo las normas comunitarias de Instagram, entonces pone que todo contenido, que haya armas, munición, accesorio para armas, apología de las armas, no se va a mostrar a otros usuarios. Pero esto es en Europa. Sí, pone que todo, o sea, decía que todas estas normas eran para todo el mundo, o sea, que no es que sea de manera... Veremos si se aplican en Estados Unidos. No lo sé, pero o sea, es que es algo que es súper incongruente, porque cuando yo les escribí, les dije, es que estoy practicando una actividad legal, con un arma legal, con unos permisos legales, en un país totalmente legal, entonces no entiendo absolutamente nada. Al final creo que es un boicot para todas las personas que podemos tener un mensaje que llegue a miles de personas y entonces pues de esa manera solamente se va a transmitir a la gente que tú... Que te siga. Que te siga y punto. Pero es más, o sea, hay veces que me da rabia, porque es que dentro de nosotros, que si al final nosotros lo compartiésemos, si nosotros nos siguiésemos entre todos, pues sería como mucho más fácil que el mensaje llegase a todo el mundo, porque al final cualquier perfil de una persona anónima le siguen mucha gente, mucha gente me refiero a mejor a 800.000 personas que no son cazadores. Entonces ese mensaje te puede llegar más fácil a ese público no cazador para que puedan entender mejor qué es lo que hacemos. Y por ejemplo, que ahora que están empezando a surgir redes sociales específicas para la caza, ¿cómo lo ves? Pues lo tengo, o sea, tengo también el perfil de Ferox, lo tengo por ejemplo, pero es verdad que me cuesta publicar quizás de manera diaria, porque claro, tengo que generar un contenido para Instagram, otro contenido para TikTok, otro contenido para Facebook, claro, si publico en Ferox y publico lo mismo, pues al final es como muy repetitivo, entonces generar contenido para todo, es como que digo, madre mía, pues se me ha olvidado, lo iba a publicar y... y que no vives de esto. Claro, o sea, es que al final eso es otro hándicap bastante importante, que al final, como no vivo de esto, pues es como que todo el tiempo que saco pues es tremendamente valioso, porque hay otra parte que hay veces que se me olvida que es la de disfrutar, la de olvidarme como tengo que hacer la foto, la de olvidarme, pues eso, de que estás tranquila y hay veces que digo, ostras, que no he hecho ninguna foto ni he hecho nada, ¿y ahora qué hago? ¿cómo lo haces? Porque claro, o se te ha quedado el móvil sin batería, o yo qué sé, mil cosas que pueden surgir cuando estás en el campo y que realmente hay veces que me generan agobio y decir, y se me ha olvidado decir dónde iba o dónde estaba y ¿y ahora qué? Y más porque el impacto, sobre todo porque entiendo que muchas veces vas y también les interesa a ellos que lo digas, ¿no? o todo lo que se... porque hablábamos ayer, fuera de España sí que tenemos ejemplos de gente con menos seguidores que tú que viven perfectamente de la caza. Sí, 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 yo tengo amigas, amigas muy amigas mías que son... Profesión. Y amigos, sí, su profesión es ser influencer y en este caso de caza porque lo que hacen es cazar, es cierto que es un contenido muy trabajado, que es muy profesional, pero viven de las redes sociales. ¿Tú crees que esto puede pasar en España? Orientado a nuestro sector. Sí, si ha pasado en Europa, ¿por qué no va a pasar aquí? Al final también formamos parte de Europa, pero... Lo veo difícil o lo veo complicado porque es lo mismo, la gente tiene que creérselo y tiene que dar valor al trabajo que hace. Por ejemplo, lo vemos mucho con Europa y por lo que vemos y hemos visto en tu perfil lo que me has comentado tú, tú eres pro-staff de muchas marcas, pero ninguna española. No, con españolas creo que ahora mismo no estoy con nadie. La mayoría de empresas son extranjeras y casi todas son italianas. ¿Por qué Italia apuesta por este tipo de movimientos y, oye, os pagan, os invierten en vosotras como un medio de comunicación? ¿Por qué crees que no hay... porque las marcas españolas no lo hacen? Pues no tengo ni idea porque al final, o sea, todas estas empresas no es que se lo hagan a priori por gusto y gana, o sea, hay un equipo de marketing detrás de todo esto en las que ellos te están midiendo y están viendo el trabajo que haces, es decir, que esto no es algo aleatorio que ellos digan a ti por el artículo 23, o sea, que esto lleva un estudio detrás y lleva un trabajo bastante importante. Lo desconozco porque aquí en España pues a lo mejor no piensan que merece la pena o a lo mejor no tienen quizás esos equipos de marketing que les puede decir aquí sí, aquí no, esto funciona, esto no funciona, al final todo el mundo pues prácticamente según hemos ido creciendo con las redes sociales hemos aprendido a prueba y error. O sea, que no es que sea una apuesta segura o que esto te vayas a hacer multimillonario por trabajar con influencers, ¿no? Pero bueno, que al final pues es un medio de comunicación, estás dando a conocer tu producto, estás generando una opinión real de alguien que ha probado el producto porque yo si algo de lo que me ofrecen para colaborar no me gusta, no he pensado comprármelo, lo pruebo y creo que no merece la pena, no lo publico, es decir, soy bastante selectiva con todas las colaboraciones que hago, tiene que representarme la empresa como que su como que su como se dice, su prueba, no sé cómo decir, como que su su idea, su misión, su manera de ver el mundo, el objetivo que tengan, tiene que, tengo que sentirme identificado con ella, su apuesta de valor, su apuesta de valor, sí señora, tiene que estar identificada conmigo y tengo que verme representada con ella, si eso no me gusta o no creo que vaya con mi mi perfil o a mis no me interese, no lo hago, yo sí que he sabido cuando no había nada de todo esto, la primera empresa que contactó conmigo, que es una empresa muy seria, que me llevo muy bien con ellos, yo hablé con una persona, un producto que me iban a enviar cuando yo llegué a la almería, lo abrí, lo vi, ella me dijo, esto no es lo que tú me habías dicho, bueno para que vaya a empezar, dije, esto a mí no me representa, coge y cerro la tapa y se lo envío. Y adiós. Sí, porque no me representaba porque yo creía que eso no era yo, entonces no es ser una prepotente, es simplemente ser selectiva a la hora de elegir las colaboraciones porque no voy a, es que no, creo que no sería, que no lo transmitiría igual con algo que realmente no me guste o que no lo sienta que con algo que realmente digo, ojo, pues qué pasada. Bueno, al final tienes que aportar un valor, como decíamos, es todo marketing, al final el influencer es un soporte más para la comunicación de las marcas, para dar ese valor añadido, un valor humano a esos posibles consumidores para que tú les muestres una opinión mucho más cercana. Dices que no subes, pero ¿alguna vez has aportado alguna opinión negativa sobre algún producto? Sí, sí, sí me han hecho caso en diferentes empresas con las que he colaborado y he trabajado, yo siempre me meto en todas, en los perfiles, en las páginas web, hago compras para ver cómo es, cómo funciona, si es intuitivo, si está en mi idioma, entonces, bueno, pues lo que quiera que pueda aportar, pues yo lo digo con educación y lo mismo, sin sentar cátedra, simplemente como una opinión de una usuaria que me puedo poner en la piel de cualquiera, de mis seguidores, de cualquier persona que pueda estar interesada en adquirir cualquier producto, ¿no? Entonces yo cojo y se lo digo, el exponer a una empresa en una red social no lo veo necesario porque no creo que les vaya a ayudar en absolutamente nada, lo único que puede hacer pues es que sea una crítica destructiva y que les pueda tener repercusiones económicas negativas, o sea, no le veo el sentido, creo que cuando te tengo que decir algo y quiero que sea para mejorar, no tengo que ridiculizarte, lo que tengo que hacer es hablarte por privado, de manera personal y decirte, mira, creo que esto así no va bien. ¿Y has tenido alguna experiencia negativa con colaboraciones, con marcas? No, nunca he tenido ninguna experiencia negativa. Al final, es algo que es, o sea, lo veo relativamente sencillo, ¿no? Te pones en contacto, llegas a unas condiciones, los pones de acuerdo en esas condiciones, los dos cumplís las partes de las condiciones y ya está. Y fuera. Bueno, es interesante porque sí que tenemos nosotros, o hemos hablado, nosotros sí que hemos tenido alguna negativa, pero al final, el problema que podemos llegar a tener nosotros es que como marca, al final, la suerte, suerte o desgracia, pero creo que la suerte es que tú eres tú. Sí, claro, yo soy yo sola. Exactamente. Yo soy todo, soy manager, soy community manager, soy todo. Soy yo, soy la que piensa el contenido, la que lo publica, todo. Toda la gestión total del calendario. O sea, ya bastante, encima, estar currando todos los días a lo bruto y encima gestionando todo, porque publicas, publicas bastante. Sí, yo intento publicar casi todos los días. Casi todos los días. Bueno, vamos a un contenido muy heavy. Evidentemente, tienes que salir a cazar todos los fines de semana, porque si no, no hay manera de gestionarlo. todo el contenido que publico es mío, lo genero yo. Entonces, claro, eso todavía lo hace más enrevesado y es más complicado. Lo has dicho, que además quieres conseguir una cámara, porque lo estás haciendo ahora todo con el iPhone. Sí, a lo que sí todo lo hago con el móvil. Es cierto que trato siempre de tener un móvil medianamente competente para que el contenido que generes tenga cierta calidad. ¿Y trabajas con Apple? Sí. ¿Has trabajado con alguna marca o hay algo que te guste? No, solo Apple. Bueno, es interesante, ya sabéis, un influencer futuro, futuro, que no hace falta una cámara para realmente impactar. He estado mucho tiempo utilizando cámaras, pero al final es cierto que lo más cómodo lo que llevo siempre es el móvil y hay veces que voy sola, o sea, que hay muchas veces que cojo y con el trípode pongo el móvil o cojo piedras y pongo el temporizador y yo sola soy la que tengo que generar el contenido. O sea, que si hay alguno que esté también recechando ese día y de repente hagas y diga ¿esa tía qué coño está haciendo? Claro, no, soy yo la que hago absolutamente todo. Hay veces que tengo suerte de que me acompañe y de llevar ayuda entonces bueno, pues todo es más fácil porque a medida que yo voy cazando me van grabando, me van generando contenido pero si no soy yo todo. ¿Vas mucho con tu sobrino? Sí, con el hijo de Raúl. Con el hijo de Raúl. Álvaro viene siempre conmigo. Y Álvaro además creo que tuviste, que lo vimos ayer en Espejo Público que te criticaron por eso, ¿no? Por ir a cazar. No, no, no era con él, era una chica americana que la criticaban por llevar a su bebé entonces pues contactaron conmigo para preguntarme si yo estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con que los menores acompañasen adultos a las cacerías. ¿Y cómo pretenden que aprendan? Claro, para mí es algo totalmente normal, es habitual porque en mi círculo yo misma he sido esa niña que iba a acompañar a mi padre y creo que todo lo que muestre es de un modo natural que lo muestre tal y como es pues es mucho más fácil de adquirir y de entender y ya él cuando sea mayor pues que decida si quiere hacerlo o si no quiere hacerlo, pero que tenga el conocimiento previo necesario para poder tomar esa decisión. Y además que es que nos están imponiendo un montón de cosas ahora en los colegios, en la sociedad porque no voy a poder llevar yo a mi hijo a cazar si luego tú de repente en un colegio público me estás metiendo cualquier chorrada. Pues del mismo modo que ahora tienes que tener un permiso para tener un perro y sacarte un curso y para tener un hijo no lo necesitas porque al hijo y a toda la diestra en ellos en el colegio. ¿Qué opinas de la ley animalista? Pues porque es un despropósito total, o sea, ahora hemos podido hacer así un poco y escapar como cazadores. de aquí a un... que pasa un tiempo no lo sé. No lo sé porque es muy difícil porque al final esto ya no es una causa social solo sino que es una causa política. Entonces hay mucha gente interesada en que esto suceda, hay muchos colectivos interesados por motivos económicos estoy completamente segura que más que por sentimentales que los románticos son cuatro de que esto suceda y que la abolición de la caza y de la autogromaquia sea total porque siempre digo que la ignorancia es tremendamente atrevida y quien ignora el campo el funcionamiento del mismo y las actividades y los trabajos que se desarrollan en él pues atreven a decir cualquier burrada y hacer pues este tipo de cosas pero bueno previamente ya se ha hecho una ley en la que salen violadores a la calle entonces bueno todo es posible. Tal cual tal cual aparte y lo estamos viendo que sigue más y sigue a más y vamos a seguir a ver qué nos separa el futuro yo te digo que yo no voy a dejar de cazar y si lo ilegal imagínate que llegamos a ese punto pues bueno a lo mejor me tengo que volver una rebelde una rebelde no o sea al final nos vamos a tener que volver furtivos joder para poder practicar no a lo mejor me tengo que volver un poco de una rebelde en lugar de sin causa con causa sería una causa completamente natural es que no te queda otra luego hablaremos a ver si tenemos oportunidad de hablar con tu primo pero el tema de la carne de caza que de verdad representa el mundo rural en sí sí o sea la actividad cinegética tiene que terminar con el plato con tu plato con el pan que tú te echas a la boca tiene que ser un trozo de carne de caza porque al final realmente para mí es la manera más bonita de rendir homenaje al animal o sea yo cuando voy de rececho cuando voy de monterio la mayoría de ellas no es posible pero los recechos yo siempre cojo la carne del animal y yo para mí es habitual en mi casa comer filetes de corzo filetes de ciervo o sea es quizá más habitual comer ese tipo de carne que comer ternera o comer cerdo o sea para mí es lo habitual porque para mí pero también desde que era pequeña lo he visto en casa porque mucha gente dice no los sabores bueno hay mil maneras de cocinar la carne es muy dura pues yo tengo un aparatito para cocinar a baja temperatura que todo completamente rompe las fibras claro exacto entonces tú cocinas a baja temperatura y ya cuando lo guardas lo congela y ya está perfectamente preparado para hacerlo sin ningún tipo de problema es decir que es algo muy sencillo que es cierto porque claro te tienes que molestar en sacar la carne del animal en cargarlo llevarlo pero realmente es a lo que hemos venido como te he dicho antes soy muy primitiva y pues forma parte de ese instinto el coger y decir no yo como lo que cazo exactamente y de hecho mis compañeras alemanas en Alemania estará como muy de moda en todo lo ecológico todo lo healthy como en el resto del mundo pero allí quieren saber el origen de los animales y que mejor manera de saber el origen del animal cuando es algo que has cazado tú 100% cuando sabes de donde viene cuando sabes lo que has comido entonces para mí también me gustan muchísimo las cosas ecológicas pues que mejor que comer carne ecológica carne de verdad carne de verdad es que no hay nada más ecológico que la carne de caza aparte a nivel tú que haces mucho deporte no toda persona que esté en el gimnasio que realmente se cuide es una carne súper proteínica grasa natural grasa vegetal o sea al final es una grasa que viene del campo es un bicho no no totalmente pero es el desconocimiento la falta quizás de atrevimiento de algunos supermercados en decir aquí tienes el pollo aquí tienes el pavo y aquí tienes el ciervo el coger y poder tener una oferta mayor el que la gente se atreva a consumir cosas nuevas jope no hemos atrevido a consumir hamburguesas no vegetales de remolacha te atreves a consumir eso que realmente desconoces el origen y te da miedo comerte un filete de ciervo porque te da miedo porque te da pena en algunos restaurantes a los que he ido porque entre toda la amalgama esa de cosas que me gustan pues también me gusta mucho la gastronomía y me decían en algunos restaurantes que claro que les daba como un poco de reparo el poner carne de origen salvaje porque hay veces que la gente es como que lo rechaza digo pero como podemos ser tan cerrados de mente y tan abiertos para otras cosas es algo natural es algo que te va a gustar y es algo que es una fuente de vitaminas y de proteínas brutal es que parece que la verdad de ahora es lo antinatura hombre por supuesto pues que eso es lo que está de moda eso es lo moderno o sea es una moda sí totalmente esto es una moda ¿y cómo conseguimos que la caza esté de moda? pues la gente a la que le pagan por pensar pues tendrá que dar un giro tendrá que ver qué es lo que les ha funcionado y qué es lo que no les ha funcionado ¿no? al final es algo pues te repito de prueba error antes no hacía falta hacer marketing de la caza porque todo el mundo lo hacía hubo algo por lo que la gente dejó de hacerlo y hay algo por lo que ahora la gente se ha puesto en contra de ello entonces eso hay que revertirlo yo creo que la ciudad ¿no? la que nos envenena de alguna manera no solo al final la deshumanización de las personas porque para decir o desear la cantidad de barbaridades que a mí me han dicho en algunas ocasiones por redes sociales la gente tiene que estar muy deshumanizada tiene que haber un problema psicológico psiquiátrico con un trasfondo bastante importante para poder llegar a pensar de ese modo pero a mí hablamos por ejemplo de la diferencia que hay que recibes mucho ataque sobre todo pues Facebook y Instagram pero aparte de menos que en España más en la parte de Latinoamérica sí cuando empiezan cuando empiezan a a meterse en mis perfiles gente de de Latinoamérica pues tengo también sobre todo en Facebook tengo muchísima gente de Argentina y de México o sea muchísima no sé si es un 10% de un 10 o un 15% de mis seguidores son son latinoamericanos entonces sin embargo en Instagram son italianos hombre pero por un posicionamiento de marca entiendo pero bueno pero que en realidad se publican cosas parecidas en los dos sitios y o sea que para que tú veas que el público como te digo que es diferente y cuando han entrado de esos países era brutal o sea he tenido que autorizar a varias amigas para que estén de administradoras también conmigo y de borrar comentarios y bloquear gente pero pegarnos horas y llegar la noche y claro como allí cuando aquí es de noche y es de día cuando te levantabas y encontrarte miles y miles de comentarios de privados de correos de verdad brutal que afán tiene la gente de pero entiendo de Latinoamérica es lo que decías tú ayer la caza quizás sí claro al final también hay que pensar que hay una diferencia cultural una diferencia pues eso en la manera de pensar de interpretar de comportarte y que hay que tenerlo en cuenta pero que aún así a mí me impresionaba muchísimo yo decía es que no lo puedo creer y hay mucha gente que a lo mejor cuando les contestaba porque ya no los contesto les decía Jopé a mí no me vas a cambiar de opinión conmigo no vas a conseguir absolutamente nada Jopé pues esta energía este tiempo que estás dedicando a insultarme a mí a intentar menospreciarme o hacerme sentir menor porque se metía con todo lo que te imagines o sea con mi físico con lo que hago con mi familia con todo lo que te imagines decía Jopé esa energía dedíquela a hacer algo positivo a algo que tú creas que va a contribuir en algo en avanzar hacia tu causa porque metiéndote conmigo no vas a contribuir a nada porque no vas a conseguir absolutamente nada es un libro de Pablo Ortega y lee claro Jopé no sé es como pero es que además tienen una un concepto de los cazadores que no sé debe de ser del presteoceno o por ahí porque es como un concepto de que los cazadores como que no sabemos leer ni escribir ni estudiar que no hemos vivido y digo Jopé pues si yo que vengo de un pueblo de 700 habitantes he salido fuera he estudiado he viajado he conocido el mundo y lo que me quedará por conocer a lo largo de mi vida pues que no habrá hecho alguien que a lo mejor pues que lo ha tenido todo más accesible ¿no? o sea son cosas totalmente o sea fuera de lugar y de contexto y que atienden pues quizás eso no hay ideas preconcedidas pues de la época no sé de los santos inocentes como mínimo pero es que es un ataque es un ataque total y además que estamos viviendo cada vez más y no llego no llego a comprender por qué hay por como dices tú esas ganas de gastar energía innecesaria innecesaria y ahora mismo en Instagram tú puedes decidir qué contenido es el que quieres que te salga o sea si no quieres armas si no quieres violencia pues lo marcas no te sale y ya está muy fácil no tengo por qué impactarte exacto o sea hay gente que dice no es que esto es desagradable para para el ojo humano pero o sea porque es desagradable al final yo cuido por ejemplo muchísimo que la sangre que no haya imágenes porque al final es cierto que detrás de la caza hay el abatimiento de un animal y que supone la finalización de su vida pero bueno el intentar hacerlo bien el intentar que no se vea sangre y que sea por lo menos agresivo posible para que se vea de una manera natural aparte si miramos tu perfil es un perfil muy de una chica joven que vive su vida no mostramos todo pero mostramos la parte que nos interesa y que no hay tanto animal o sea es más tú como cazadora naturaleza en el feed en el feed en la parte de arriba te lo pone lifestyle al final yo muestro lo que hago eso es o sea hay veces porque se abaten animales hay otras veces que son la mayoría que no cazan nada me gusta también montar en bici me gusta ir a esquiar entonces bueno pues enseño un poco por lo que hago eso es bueno es una manera de impactar completamente diferente y vemos los restos de perfiles de gente que impacta en España yo creo que el tuyo es uno de los más cuidados y pensados que gente que tiene mucho bicho y quizás eso es lo que causa mucho rechazo al final se comparte y ves mucha sangre nosotros por ejemplo intentamos hacer ese cuidado esa atención esos pequeños detalles que realmente marcan una diferencia aparte de esto tampoco tampoco te quiero tampoco te quiero robar tantísimo tiempo que como has dicho es organizada y sé que te tienes que ir ahora a trabajar pero por cerrar un poco este primer podcast porque me encantaría hacer otro más luego quizás vamos a intentar irnos a esquiar a ver si podemos hacer una buena nos vamos con con nuestra amiga Ana de Dioto ese impacto que tienes con las marcas ¿hay alguna que quieras destacar de todas las que trabajas por su manera de hacerlo? Bueno a ver todas son son especiales pero es cierto que con Beretta es con la que llevo más años con Beretta llevo seis años seis años trabajando con Beretta entonces ha sido algo muy progresivo o sea que empezamos con colaboraciones muy chiquititas la primera vez que me invitaron a ir a a Italia y conocí las instalaciones que tenían o sea han sido una serie de experiencias y de vivencias ya a lo largo de estos años pues que hacen que sea una marca muy especial para mí no tanto a lo mejor por lo que a lo mejor se puede imaginar la gente de que te den a nivel económico porque para nada sino a nivel sentimental es algo como que ya siente parte de ti hombre es pertenencia pura y además con lograr eso con una marca tan metida en la historia del armamento y de la caza de Europa recordar que estamos en el campo y es completamente normal el porro está por aquí está defendiendo la casa claro Pilar oye un placer haberte tenido en Junto al Fuego volumen 1 y volumen 2 volumen 3 volumen 4 tienen que seguir viniendo enhorabuena por todo lo que haces de verdad trabajas fenomenal y oye queda lo que hablamos ayer de irnos a cazar juntos no solamente cazar porque la caza no solamente es el hecho de disparar sino pasar un día al campo divertidos en familia y ver cómo podemos sacar esto adelante y gracias a ti que vaya la caza más lejos ¿vale? Pues muchísimas gracias ha sido un auténtico placer Pues hasta la siguiente Hasta la siguiente Bueno Rafa bienvenida a uno de los episodios de la podcast de Yohua nos ganas de ver un carrito de bienvenida al podcast de Yohua ¿qué tal todo? todo pinta que vamos hacia la buena dirección de la próxima de la próxima